Digital, amigos de Colima Digital y las redes sociales de Víctor Torres, en este momento nos encontramos en la entrevista. Muy buenos días Víctor, ¿cómo estás? Buenos días Kike, muchas gracias como siempre por la cobertura que nos dan para informar de la gran familia colimense, también aquí a Chava de Colima Digital, Archivo Digital. Gracias. Preguntarte, ¿cómo va el PT? Te hemos visto muy activo con esta conformación de los comités, pues comités que ya están prácticamente listos para el próximo proceso electoral, el 2024. Sí, mira, bueno, comentarles, ustedes lo saben, no está de mal, dicen por ahí lo que abunda, no daño. Bueno, tengo una cachucha, bueno, un nombramiento donde soy el coordinador municipal de afiliación aquí en la capital colimense. Colima es un municipio que va a la vanguardia, es un municipio en donde el PT, en la capital, está fuerte. Tan solo la semana pasada y esta semana, hoy viernes, hacemos el corte, estamos concluyendo 15 días, hemos tenido contacto con la población, se han creado 50 organismos de base en cada colonia del municipio de Colima, conformados por 5 integrantes, como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Y bueno, pues estamos con la campaña de afiliación también, este corte, pues son 200 afiliados, que llevamos en 15 días, seguimos trabajando, seguimos dando los resultados, la gente confía en el PT, creen en el PT, pero bueno, vamos para adelante. ¿Cómo percibes este entusiasmo de ponerse la camiseta y, pues, convencer el próximo año al electorado? Pues mira, yo creo que el PT es un partido que no tiene tantos negativos, como lo ha sido el PRI o el PAN. La verdad, el PT es un partido que tiene presencia en las 32 entidades federativas, es un partido que ha tenido sueños y los ha transformado en la realidad, como en los programas del CENDI. El PT buscaba que las mamás, con sus ojos en brazos, el PT entregárselos con un título universitario. Por eso se creó también la Universidad José Martín, en donde déjenme presumirles que en próximos días el rector Marcos Barajas ya anunció que se estarán entregando 16 títulos universitarios con su certificado a 16 médicos ya que se están graduando de la Universidad José Martín. Es decirles que antes era muy complicado, muy complicado, era muy difícil y se logró el REBOE, se logró la validación por parte de la Secretaría de Educación Pública y orgullosamente 16 médicos van a agresar de la Universidad José Martín. El PT ha venido creando, así mismo en Tecomán decirles que existe el programa Solvitil en todo el Estado, el PT ha venido creando colonias en donde la gente adquiere su terreno y poco a poco van construyendo su propio patrimonio. Bueno, déjenme decirles, también presumirles, en próximos meses, el PT estará construyendo dos colonias más para el municipio de Tecomán. Entonces, son programas, son sueños, son proyectos que el PT los ha venido convirtiendo en hazañas y hoy creo que es momento de que la sociedad en general, pues también que tenga sueños, que tenga objetivos, que sepa que los pueden lograr y que podemos hacerlo en México. ¿En qué zona de Tecomán van a estar estas colonias? No traigo ahorita el dato exacto, pero con mucho gusto se los daré a conocer. Si no, igual cada lunes, ustedes saben que son las mañaneras del PT, ahí mismo se va a compartir la información. Decirles que se firmó también un acuerdo con Chiapacop y ya las colonias van a tener el servicio de agua potable, alcantarillado, de enaje. Es importante destacar la labor titánica de la diputada Evangelina Bustamante y de nuestro senador Juan Padilla que dentro de las agendas legislativas están trabajando en beneficio de la sociedad, en beneficio de la gente y muestra clara, pues están estos compromisos. Todos estos trabajos tienen al final un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Víctor Torres en este momento? Sobre todo viendo el escenario político que ya se está acomodando, sobre todo en lo local. Bueno, el objetivo es que a la gente le vaya bien, ¿verdad? Para eso estamos trabajando. Y si me preguntas, miras al 2024, en dónde desea participar Víctor Torres, bueno, quiero compartirlo abiertamente, decirles a ustedes que es un interés de participar para la presencia municipal de Colima. A Víctor Torres le interesa aspirar a la alcaldía. Creo que tenemos un trabajo ya de muchos años, 14 años de respaldo. Y bueno, en su momento esperaré el tiempo para inscribirme, que yo creo que ya no falta mucho, para el proceso de la coordinación de la cuarta transformación en el municipio de Colima. ¿Qué ves en la capital que dices Víctor Torres debe estar ahí? Pues yo creo que hay muchas cosas por hacer, hay muchas necesidades, ¿verdad? Este, un tema muy latente, pues es el tema de la inseguridad que tiene la población, el tema también de que falta fortalecer el fomento económico, ¿verdad? Los talleres, los cursos, las actividades para que la gente pueda aprender alguna habilidad, ¿verdad? Pero bueno, ya en su momento, este, habrá la oportunidad para poder platicar ya más a fondo, más abiertamente todos estos temas, ¿verdad? Pero sí mostrar y decirles que es un interés de un servidor inscribirse, participar en la convocatoria que en su momento habrán de presentar, el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, para quienes deseen inscribirse como coordinador de la defensa de la cuarta transformación en el municipio de Colima. ¿Este proceso será exclusivo de militantes de Morena? ¿O qué es lo, qué información tienes? Vamos en alianza nosotros, ¿verdad? Así como se hizo el proceso nacional, ¿verdad? Así mismo será a todo el escenario local. ¿Y se tomará en cuenta de la misma forma? Sí, claro, se deben de tomar en cuenta quienes les han participado por el Verde, por el PT, por el Partido Morena, y ahí pues se tendrá que hacer la medición, ¿verdad? De quién está mejor posicionado en el ánimo de la población. Me parece que el método va a ser la encuesta, ¿verdad? Así se ha mantenido en otras entidades también, y así mismo se hizo a nivel nacional. ¿Ya hay fechas? Pues yo considero, por ahí hemos estado en pláticas, por ahí se menciona que puede ser en el mes de noviembre, diciembre, ya prácticamente estamos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. De acuerdo. ¿Algún mensaje final o información también respecto a tu trabajo de abogado que puedas compartir con la población, que continúas con esto, ¿no? Sí, claro, hemos llevado ahorita muchos juicios, sobre todo en el área familiar. Es importante destacar porque de repente hay muchas personas que nos hablan para ver si les pudiéramos llevar algunos casos penales, y decirles que, bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de la materia familiar, lo que son divorcios, pensiones, guardas y custodias, reconocimientos de paternidad, jurisdicciones voluntarias, ¿verdad? Donde mucha gente se le extravía o le roban la factura del vehículo. Entonces son jurisdicciones voluntarias en donde podemos tramitarlas, juicios pequeños, para la reposición de este documento. Asimismo, las rectificaciones de acta de nacimiento, cuando existe diversidad de nombres en los documentos de una persona, y para acreditar que es cierto nombre y cierto nombre, pues es la misma persona, ¿verdad? Por eso se les llama rectificaciones de acta de nacimiento, y esos juicios son los que estamos nosotros trabajando en beneficio de la población. Ok, contacto el mismo, inbox de Víctor Torres y el WhatsApp. 312-143-1332 y nuestra página, nuestras redes sociales, Víctor Torres López en todas las plataformas digitales. Excelente. Muchas gracias, abogado. Gracias por la entrevista.